Bienvenidas a mi canal, yo soy Alexandra, si es que no me conoces te invito a que te suscribas a este canal si es que te gustan cosas como maquillaje, productos, yo en este canal comparto absolutamente todo sobre eso así que este video como dice el título es un review de un producto que ni bien lo oí, dije tengo que probarlo sí o sí el producto de aquí se llama los lip kits de Victoria's Secret y así es como luce yo más me fui por Elsa porque Elsa me encanta, es una videosa en serio así que me gustó bastante el tono y dije hey de repente este tono sí me queda, me gusta bastante como se ve y lo que pasó es que este producto ha sido lanzado como venta para fin de año como regalo o algo así y yo lo encontré en sale, este producto estaba a 15 dólares y viene 3 diferentes productos de los mejores de Victoria's Secret que todo el mundo les gusta y todo eso así que me animé en comprarlo para poder enseñarles y también para probarlo y yo ahora yo nunca he probado ningún producto de Victoria's Secret que sea de labios así que me animé bastante por esa razón y además porque está muy barato sí, entonces así es como luce, tiene la cara de Elsa, esa es hermosa y simplemente dice acá los tonos, o sea viene 3 diferentes productos, ese es el Belme Matte en el tono Love ese es el Lip Pencil en el tono Desert Rose y también viene un Sudden Gloss en el tono Strawberry Fizz entonces lo que hace esta cajita es simplemente por atrás vienen los nombres del producto y cuantos vienen vienen 3 productos en full size, en completo size así que no viene en chiquito aquí y simplemente vienen los nombres y lo que viene y entonces así es como luce que vienen los 3 productos que se parecen bastante en el tono y en la parte de acá hay 3 formas de poder usar estos 3 labiales y la verdad sin leer yo antes esto ya había pensado, hey puedo usar esto con esto, esto con otro, este con el otro y yo ya sabía más o menos así que la verdad es interesante porque te ayuda a saber, te ayuda a tener más ideas de cómo usar esto esto puede ser por ejemplo el delineador con el Lip Gloss, o de repente puedes este solo o de repente pueden ser los 3 juntos si te gusta y todo eso así que la verdad tienes muy buenas ideas entonces ahora lo que voy a hacer es probarlos en mis labios los 3 diferentes tonos para que ustedes puedan ver que tal y también los voy a poner en mi brazo para que ustedes puedan ver que tal me queda el tono yo les voy a estar hablando de lo que pienso de este Lip Cake como les digo aquí está Elsa y se ve una diferencia entre mis labios y el de ella obviamente al de ella se le ve más como si fuera un rosadito nude y en el mío se ve súper súper fuerte así que no sé si es que de repente ella usó una diferente combinación pero así es como me queda a mí y así es como le queda a ella en la cajita siento que también me queda bien solamente que hay una diferencia de tonos pero les voy a estar hablando de cada producto en singular así que lo primero que voy a hablar es del Lip Liner este delineador me gusta demasiado siento de que debería o no sé si es que lo hacen venderlo separado de este kit porque siento de que es muy muy bueno el tono de aquí es este y siento de que el tono se llama Desert Rose y es un poco más morado que el labial en sí como se pueden dar cuenta hay una diferencia el tono de aquí es un poco más tirado a mauve que a este rosado más encendido por esa razón siento de que me queda mucho mejor y me gusta demasiado siento de que se ve un poco más nude y si de repente uso un labial por ejemplo el Touch of Spice de Maybelline siento de que queda bravazo realmente no sé si lo venden en singular pero si es que si lo venden los voy a dejar abajo para que lo puedan buscar siento de que está buenazo como les digo este es Desert Rose y es súper cremosito en realidad es súper pigmentado ahora el segundo producto que les voy a hablar es el de labial este es el Velvet Matte Cream Lip Stain en el tono Love este es en el tono y es súper súper fuerte como se pueden dar cuenta es el mismo tono que el de mis labios es súper súper encendido y me gusta demasiado esta es la diferencia el tono de aquí es este y es mucho mucho más fuerte que el anterior así que ya saben cómo a mí me queda este tono entonces hablando de la fórmula siento de que esta me gusta mucho pero la fórmula es cremosa muy muy pigmentada y me gusta esto se me gusta que no se vea tan craquelado mis labios que todavía hay hidratación en los labios sin embargo se ve mate si se ve súper súper mate no tanto pero siento de que si se ve mate lo suficiente y me gusta el problema es de que se demora bastante en secar en los labios así que por ende significa de que mancha entonces si es que yo me toco con algo se corre el labial así que tienes que tener como que un tiempo para que puedas secar yo les pongo alrededor de 3 minutos a 5 minutos para secar y simplemente te lo pones y no haces absolutamente nada simplemente juegas hasta que se seque y ya no dura todo el día dura alrededor de 3 o 4 horas así que tengan pendiente de esto el precio no sé si dice el precio normal pero y estos este labial si lo venden en separado hay un montón montón de tonos así que se los voy a poner abajo cuánto está en singular y si la verdad creo que la fórmula es muy buena muy sencilla siento que se parecen bastante a los de NYX el lip cream y no sé si tenga el mismo tono en realidad pero siento que se parece bastante y la verdad no sé si es igual pero siento que se parece bastante al de NYX soft matte lip cream en el tono San Pablo entonces siento que se parece mucho 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 y la verdad y déjame verla este es acá el de NYX y este es el de Victoria's Secret así que creo que se parece bastante y hasta puede ser un dupe así que si es que no tienes el dinero o es muy caro este producto puedes buscarlo también que es prácticamente lo mismo pero me gusta algo aún mucho más cremosito que se quede en los labios este de Revlon que es el Color Burst en el tono 225 en Sultry te recomiendo que este es el mismo tono en serio ya me lo he puesto en los labios mi tanta con este labial de Victoria's Secret y son lo mismo, lo mismo solamente que este labial es mucho más cremoso seca mucho más rápido pero no se ve cuarteado o sea el labial es espectacular y siento que se parece bastante miren si los voy a poner aquí al costado para que puedan ver la diferencia Victoria's Secret NYX y este es el de Revlon así que prácticamente no necesitas comprar este simplemente puedes buscar estos dos o de repente ya los tienes y ahí tienes el producto que es prácticamente el mismo tono y por último voy a estar hablando de este que es el Lip Gloss de Victoria's Secret este de acá se llama Satin Gloss y este, ustedes saben que este producto ha estado por muchísimos años en Victoria's Secret y ha sido muy 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 famoso durante los años porque ha sido casi los primeros que han salido de hace muchísimo tiempo y fueron muy famosos particularmente a mí no me gustan estos labiales que son prácticamente Lip Gloss siento de que cuando era muy niña sí me encantaba pero ahorita no siento de que sea lo mejor o lo más que use y si es que lo guardo en realidad muy pocas veces lo voy a usar y eso lo sé veas como luce este Lip Gloss en mis labios o sea se ve súper bonito no me malinterpreten este Lip Gloss es súper bonito solamente queda mi preferencia no me gusta que los labios se me vean así primero porque es horrible cuando tú caminas en la calle y te pasa un aire y todo el cabello se te viene entonces todo el cabello se te queda acá en los labios y no me gusta para nada en serio eso pero si es que a ti te gusta ese tipo de labiales obviamente lo usas te lo recomiendo demasiado porque es súper bueno ahora ustedes saben que con un Lip Gloss no puedes comer no puedes hacer muchas cosas porque si no se sale así que tengan en cuenta eso y yo lo puse un poquito acá para que puedan ver de que solamente es un Lip Gloss que no tiene tono es clarito y simplemente tiene muchas escarchas o brillitos dentro bastantes bastantes como se pueden dar cuenta obviamente quien no quiere probar labiales de Victoria's Secret estos creo que es muy buena forma así que si estás interesada te recomiendo porque están muy buenos y mucho más baratos que comprándolos en singular siento que son muy buenos y sí espero que te haya gustado bastante este review siento que este producto está muy bueno pero yo como les digo ya tengo labiales parecidos así que es como que tener tres productos para qué y sí espero que les guste bastante y nos vemos en el próximo video bye